Las autoridades de policía y ejército desde ya han preparado un esquema de seguridad durante la temporada de la Semana Santa en los sitios que son visitados por turistas que llegan a esta región a disfrutar de las playas y lugares turísticos de La Guajira. Con el fin de fortalecer los corredores viales, las iglesias y los centros de concentración de los teligreses. En Maicau la Policía Nacional y los párrocos de las diferentes iglesias se reunieron con el fin de establecer una ruta para la seguridad en los diferentes actos religiosos. No queremos que se ocurran ningún tipo de novedades ni dentro de las iglesias ni alrededor de las iglesias. Los sacerdotes exigieron más seguridad en sus parroquias ya que es una temporada donde los delincuentes aprovechan para cometer actos delictivos. Tú sabes cómo está en este momento el nivel de inseguridad en el municipio de Maicau. Entonces por cuidado y protección no tanto a la parroquia sino a la comunidad, a los fieles. A través del acompañamiento de la policía nosotros vamos a estar más acompañados. Para esta ocasión se cuenta con un grupo de efectivos que estarán en los diferentes escenarios como parques, iglesias y el comercio donde se les brindará la seguridad necesaria para que disfruten de una semana en paz y tranquilidad.